Hoy, en un minuto para ti, presentamos iniciativas de todo el país para que conozcan cómo el internet ha transformado la vida de todos los colombianos. Quiero contarles mi experiencia de cómo me ha servido a mí el internet para difundir a través de redes. Hace ya algunos años, sobre todo a través de Twitter y de Instagram, he podido hacer divulgaciones científicas sobre temas de pediatría. He podido llegar a muchos pacientes a hablarles sobre temas de pediatría en general. Entonces, todo eso no hubiese sido posible sin esta herramienta tan maravillosa como es el internet. A nosotros particularmente el internet nos motivó a emprender y es nuestro principal canal de comunicación con nuestros clientes. Pues es a través de Facebook e Instagram que logramos promocionar nuestros productos. Somos un emprendimiento colombiano que nació ahora en la pandemia. El internet nos ha servido para dar a conocer nuestros productos. No olviden que el amor es la mejor medicina. Como gerente del restaurante, debo decir que el internet nos permitió crear una página web y una tienda virtual donde podemos darle visibilidad a todos nuestros productos. El internet ha cambiado mi vida porque he podido hablar con mis familiares, amigos, he podido hablar también con mis profesoras, seguir mis clases virtuales y gracias a él también he podido grabar mis gift-ups. Los colombianos somos ingeniosos, somos berracos para salir adelante. Por eso estamos para apoyarlos. En nuestra página web encuentra todos los programas con los que puedes beneficiarte desde este ministerio. Cuéntame en los comentarios cómo el internet ha cambiado tu vida.